Viernes de pura goza, aire y diversión, así que póngase cómodo porque acabo de comenzar tu programa favorito, mi programa favorito y el de todo Puerto Rico, esto es Puerto Rico, Canadá, ahora con ustedes el animador del pueblo, él es Alex Guilherme. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos arriba, viene, viene! ¡Vamos arriba! ¡Uni bola más arriba! ¡Epa! ¡Epa! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! 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 ¡El programa del pueblo! ¡Vamos a comenzar rápido, señores y señores! ¡Nos vamos con Mónica, el Gran Kariote! ¡Por 200 dólares Alex! ¡Vamos a ver quién se lleva esos chavitos! Tengo por aquí los participantes, vamos a conocerlos. Camila, vaya el micrófono, vaya a coger el micrófono por ahí. ¿Cómo está Camila? Estoy muy bien. ¿De dónde vienes? De Carolina. ¿De Carolina, por ahí con quién anda? Con la clase Lidia. ¡Ah, perfecto! De la clase de muy bien. Y entonces tengo aquí, por aquí a... Michael. Michael, ¿de dónde Michael? De San Juan. De San Juan. Muy bien. Usted es de los... ¡Qué cumpleaños! Que le vamos a hacer el quisañero allá espectacular. Muy bien. Bienvenido, muy bien. Entonces, por aquí tengo a... Lari. Lari. ¿Tú vienes de dónde? Con la clase Lidia. No, ya te lo dijo, que viene de Lari. No, señores, ¿dónde? De Lari, dijo ella. De Lari. No, que se llama Lari, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Yo creía que era que venía de Lari. Yo tengo el Gran Kariote y gracias a mis amigos de Home Power Zone NG. Mira, prepárate para la temporada de huracanes con instalación en menos de 30 días. Llama hoy al 787-413-1497. Estas son las placas solares y baterías. Yo las tengo en mi casa. Las de Home Power Zone NG. Cuida de tu familia con Home Power. Energía y un futuro para todos. La tranquilidad que tú y los tuyos merecen con paneles solares y baterías de Home Power Zone NG. Llama hoy al 787-413-1497 y gana tu tranquilidad con Home Power Zone NG. Bueno, vamos a cantar Karioki. Mira lo que va a estar pasando. Morsi, mira lo que va a pasar. Cuando salga la canción, la primera. Primero que aprieta el botón. Si prende su luz, viene al frente a cantar. Si canta bien, si canta bien, le doy 20 dólares por canción. Así que todo. Pero ya le explicaste que tienen que cantar bien, ¿verdad? Que tienen que saberse la canción, tienen que tener presencia escénica, tienen que moverse, tienen que actuar, tienen que vivirse la canción. Si no, no hay punto. Ya tú cantas bien, ¿verdad? Sí, vaya al micrófono. ¿Tú cantas bien? Sí. Ah, pues ya está guardado. Él canta bien, Camila canta bien, Lari canta bien. Señores y señores, vamos para el gran Karioki. ¡Dari! ¡Dari! ¡Todo el mundo ese! ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! ¡Dala fue como mi muerta! ¡Toda bien! ¡Todo el mundo! ¡Buenita bien, abenita, bebé! ¡Taki, tangy! ¡Taki, tangy en un pan! ¡Tra, tra, 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 tra! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Última vez Cito otra vez Taki, taki Taki, taki ¡Punto, punto, 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 punto! Ya tiene 20 Se ganó los 20, pero debe cantar un poquito más fuerte Muy bien, bueno, ya tiene 20 dólares Pichadel, Camila, vámonos ¡Chao! Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad ¡Jundilu! ¡Jundilu! ¡Camila! ¡Camila! ¡Camila, ven Camila! Ahí está, Camila ¡Ahí está, Camila! ¡Vámonos, Camila! ¡Aparentemente sabes que no es la fe! ¿Qué dijo ella? ¡La hija así como antes me besaba! ¡Jaringocha! ¡Y me teme a leer a que uno de los dos no esté llorando! ¡Ojalá me piense de vez en cuando! ¡Y aunque ya no vamos a olvidar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, mamá, no vamos a olvidar! ¡Sabe que ahora se está tranquilando con otra! ¡Voy fuera a medir yo! ¡Pero por adentro estoy jodla! ¡Y aunque ya no vamos a olvidar! ¡Punto, punto, punto! ¡Vámonos, Camila! ¡Viva! Empezó como hablando jeringonza, pero después cayó! ¡Escuchen, cabrón! ¡Me estás hablando jeringonza! ¡Bueno, vámonos! ¡Ready! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Darri! ¡Lari! ¡Viene Larry! ¿Qué dijo ella? Ya sé rato que no sé nada de ti, de ti, de ti. Estaba con alguien pero ya estoy frío. ¿Estoy frío? No estás pa' de vivir, no estás ahí, hace tiempo. Con mí no cantamos, no cuantamos. Punto, 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 punto. Gracias, Dios mío, gracias que la paraste, gracias. ¿Qué pasó? No, 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 está bien, se ganó el punto, gracias, padre. Ahora, hasta ahora Camila tiene 20 dólares, Michael tiene, Michael tú ves ese cero que está ahí, voy a ti. Próximo maestro ya. Michael, solo, que rápido, Michael. Cumpleaños feliz, cumpleaños a ti, cumpleaños feliz. ¿Qué dijo él? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Punto, 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 punto. Solito. Ayuda. De verdad que no lo quiero ni cantándome el cumpleaños en casa yo. Pacheco decía, ayuda celestial. Ni cantándome el cumpleaños, lo quiero en casa. Canto bien, canto bien. Muy bien, muy bien. Maestro Shaq. Esa es buena. ¡Salte! Nadie. ¡Con ella, salte! Si no estás peleando con ella, ¡salte! Si no estás bailando con ella, ¡salte! ¡Nuevo de la historia! ¡El mojo! El nuevo de la historia Morsi y Cuau Esta noche Si se me pega voy a dar Tracata, Tracata Salud Salud Mira cuantas veces le van a pagar la luz Lo dijo como tres veces Nosotros que estamos teniendo apagones Bendito sea Dios No le haces lo que yo le hiciste tú Vámonos maestros, ya Ahora es Ahora fue, apretó Apretó Que tú te ves No me importa quién sea él Ayer, ayer Dígame usted Usted, usted ¿Qué dijo ella? Una aventura es más divertida Y huele a ferido Dale, gole, voy Punto, 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 punto Dale, va para allá Estaba media repentía Como que no se sabía la letra Pero dale el punto, dale el punto Muy bien Bueno, preparado Todo el mundo Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Apretó Apretó Atrévete Salte del closet Destápate Quítate El esmalte Deja de sacarte Nadie va a retardarte Levantate No te hay Aprevete La de ching Baja de salte Béjete Como Como si fueras Un wiper Que tú eres String fighter Esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar Con la batería Pa' que dé vuelta Como máquina de feria Señorita Yo sé Área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar ¡Punto, punto! Yo sé que a ti te gusta El pop rock latín Que clase flow Con la cosita Viste, viste Cómo tiene flow Ok, preparada Michael Michael Tiene 20 Y para gasolina De la Michael Y Camila Tiene 40 No fui yo maestro ¡Michael! ¡Solo! ¡Qué rápido es, Michael! ¡Wow! ¡Michael! Es más rápido Que el sonido ¡Muché! Y González ¡Muché! 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 No se la llora Pero si le pongo la canción Le da una depresión Dar el punto, por Dios Dar el punto, por Dios ¡Punto, punto, punto! Gracias, padre, gracias Gracias por darle el punto Yo se lo hubiera dado cuando empezó Preparados, chicos, chicas Ready, nos fuimos Apretó ¡Y Chael, aprendó! ¡Apretó! ¿Qué pasa ahí? ¡Calentó! ¿Ya ves? ¿Ya está bien? ¿Qué dice? ¿Qué dice él? ¿Qué dijo? ¡Punto, punto, punto! ¡Ale, pero si yo no entendí nada! ¿Cómo si yo no entendí lo que dijo fue? ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Cantate bien, cantate bien! Oye, mira, ¿Viste, viste, viste a Mónica donde está en Gachán, dos aguacates? Mira, Mónica, cuidado que no te caigas ahí, te va a romper una... ¡Te va a caer! Mónica estaba más en tacá que... Está más en tacá que San Juan Moda ya Dos aguacates, güira, de los grandes Está más en tacá que Maripili Ok, nos fuimos maestros, ¡ya! ¡Nari! ¡Viene Nari! ¡Ey! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Que hoy es Fidel Ney! ¡Chale! ¡Ey, ey, 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 ey! La mano arriba Cinturadora La bella vuelta Danza con hora La recantadora Hora Esa La mano arriba La mano arriba Cintura sola Danza con hora No te canse a una Esa solo empieza La bella vuelta Danza con hora La mano arriba Aprete, aprete Danza con hora La mano arriba Cintura sola Danza con hora La media vuelta Camila Cintura sola Para todos Míjate Así que Dari Tiene 20 más Dari Y le damos 20 a Camila Y 20 a A Míjate A Míjate A Míjate A Míjate A Míjate A Míjate Animate y participa Enviando un texto Con la palabra Extremo Al 787-420-9020 Yo tengo al participante Con nosotros Juan Carlos Buenas noches Buenas noches Alex Saludos Juan Carlos El carro nuevo Está súper lindo Y lo mejor de todo Es que no te dan una libreta Es tuyo Sin pago Tú sabes que los carros Ahora se pagan A De 600 ¿Verdad? Hace 70 meses 60 meses Sentido Este carro puede ser tuyo Juan Si lo das todo En este sábelo todo Extremo Te invito a que me acompañe Juan Tú trabajas allá En el Capitolio ¿Estás saliendo? Sí, correcto Juan Carlos A tu posición por favor Gracias Juan Carlos ¿Hace cuántos años Que trabajas en el Capitolio? 23 años Desde el 2 de enero de 2001 Ok Y para que mis amigos Los que no saben ¿Cuál es su posición allí? ¿Cuál es su trabajo? ¿Su función? Entre otras funciones Soy oficial de acta Soy la persona que lee documentos Lee enmiendas Que se van a considerar Durante la sesión Para que el documento Que ella lee El portavoz Y tú tienes que leerlo bien rápido Porque son un montón de cosas ahí ¿Verdad? Cuando es el calendario De las especiales de día Si se lee rápido Cuando son enmiendas Otro tipo de documentos Se lee despacio Para que Que puedan ser escuchados Y puedan ser considerados Muy bien, muy bien Juan Sábelo todo extremo Hasta ahora Vamos a ver la puntuación Que tienes hasta ahora En pantalla Tú tienes 20 puntos hasta ahora Y no tienes ningún extraño No has fallado ninguno Tienes 3 oportunidades Para fallar A la tercera Lo dejamos ahí Y acumula todos los puntos Que estuviste hasta ese momento Luego va a venir Otro participante Y otro Al final Los mejores puntuaciones Los mejores 5 Son los que pasan por el carro Ya a la final ¿Está bien? O sea que hay que tratar De darle el máximo ahora Y tratar de no fallar Para que tengas Esa oportunidad para ti ¿Está bien? Jueguen en su casa Señor y señores Miren Aprenda Diviértase con nosotros Con los nenes Abuela Papá Buena suerte Silencio total en el estudio Juan Carlos Juan Carlos Sábelo todo por el carro Cero milla Vamos al mambo Primera pregunta ¿Entre las órbitas De qué dos planetas Se encuentra el cinturón De asteroides? A Venus y Mercurio B Marte y Júpiter C Mercurio Y Júpiter B B Marte y Júpiter Eso es Él dice que es la B Marte y Júpiter Eso es ¡Correcto! Muy bien Seguimos Próximo ¿Quién es el autor De 20 poemas De amor Y una canción Desesperada? A Gabriela Mistral B Rubén Darío C Pablo Neruda C Tiene la C Pablo Neruda Hasta ahora No tiene ningún FAU No tiene ningún Strike Dice que la C Pablo Neruda Eso es Correcto Muy bien Seguimos ¿Cuántos viajes A América Realizó Cristóbal Colón Durante su vida? A Seis viajes B Tres viajes C Cuatro viajes C C Cuatro viajes Eso es ¡Correcto! Seguimos Después de Brasil Y Argentina ¿Cuál es el país Más grande De América del Sur? A Perú B Colombia C Venezuela Jugando por el carrocero millas Mónica Jugando por un carrocero millas Gracias a productos Vivo B B Colombia Eso es Incorrecto Y a la A Perú Tranquilo Juan Carlos Tenemos un FAU Hasta ahora Tiene ya una X Recuerde que tenemos tres FAU Para entonces Dejarlo ahí Y que venga el próximo participante A acumular puntos Seguimos ¿En qué país queda Bahía de Cochinos? A Venezuela B Cuba C Colombia B Cuba Eso es Correcto Seguimos ¿Quién es el Quien es considerado el padre de la biología? A Gregor Mendel B Charles Darwin C Isaac Newton Letra B Letra B Charles Darwin Eso es Correcto Seguimos ¿Quién es el autor de la obra clásica? Mucho ruido y pocas nueces A Edgar Allan Poe B William Shakespeare C Stephen King Letra B William Shakespeare Eso es Correcto Muy bien Seguimos ¿En qué ciudad italiana Se encuentra el David De Miguel Ángel? A Florencia B Roma C Venecia Letra B Letra B Roma Eso es Incorrecto Era la A Florencia Seguimos Ya lleva dos strikes Juan Carlos seguimos Pero le queda una oportunidad más Para dejar el juego hasta ahí Y acumulamos Hasta ahora tiene 26 puntos Dice ¿Con qué país Está asociada La mafia conocida Como los Yakuza? Juan Carlos Tiene tiempo para pensarlo A Ucrania B Rusia C Japón Recuerda que te queda un solo strike Letra C Letra C Japón Un muchacho Pimbueno Los Yakuza Verificamos A ver Correcto Los Yakuza Muchacho Cuando los vea Le huimos Seguimos ¿Quién es el autor del libro Titulado Terrazo? A José Antonio Dávila B Abelardo Díaz Alfaro C Luis Palés Matos Letra B Abelardo Díaz Alfaro Letra B Abelardo Díaz Alfaro La letra B Eso es Terrazo Eso es Correcto El autor del libro Terrazo Abelardo Díaz Alfaro Seguimos ¿Qué significa la sigla ARN? Referido a uno de los Componentes de las Células A Agente infeccioso Residual B Acido Ribonucleico Y la C Albiolo Respiratorio Y Neuronal Letra B Acido Ribonucleico Letra B Eso es Correcto Seguimos Jugando por el carrocero Millas ¿En qué país En qué país Encontraron y asesinaron Al terrorista Bin Laden A Irán B Pakistán C Afganistán Me encontraron En una cueva Metido en Letra B Letra B Pakistán Eso es Correcto Correcto Muy bien Seguimos jugando por el carro Gracias a mis amigos Te vivo ¿Qué nombre recibió el huracán Que pasó por los Estados Unidos En el 2005 Siendo una nueva Nueva audience Uno de los lugares Más afectados A Huracán George B Huracán Katrina C Huracán Rita Letra B Huracán Katrina Eso es Correcto Que sufrieron muchos Muchos estragos Seguimos Con la historia De qué país Están asociados Los grupos políticos Conocidos como Girondinos A Francia B Italia C España Letra A Francia Letra A Francia Eso es Correcto Seguimos ¿En qué océano Se encuentra la isla Hawái? A Océano Pacífico B Océano Índico C Océano Atlántico Letra A Océano Pacífico Letra A Océano Pacífico Eso es Correcto Bueno Juan Carlos Hasta aquí Tiene Todavía Está vivo Así que Nos vemos ya Esta próxima semana Sigue estudiando Gracias por estar con nosotros Excelente Muchachos Yo voy a ir a pausa Pero vengo Ya quédate ahí Esto es Puerto Rico Gana Vengo Quédate ahí Quédate ahí Puerto Rico Gana El programa El Pueblo No te despegues Que hoy es viernes Te goza Y Puerto Rico Gana Viene por ahí Dime la canción Y mucho más Sigue no te despegues Con Metrobets Logras Tu jugada ganadora Llegó el juego Actívalos Actívalos a tu manera Con Liberty Prepaid Que estas restricciones Aplican para más detalles Accede a LibertyPR.com Bueno muchachos Bienvenidos Hoy aquí tengo a Joniel Joniel ¿Estás bien? Todo bien ¿Sí? ¿Joniel ¿Estás bien? Sí, todo bien ¿De dónde vienes Joniel? Este De la clase Lidia ¿Ustedes vienen de De la escuela libre de música? Sí Ah no Pero si ustedes vienen De la escuela libre de música Ustedes saben de música No hay que hacer mucho aquí Claro, claro Muy bien ¿Qué tú tocas este Joniel? La trompa francesa ¿La qué? La trompa francesa Pero La trompa francesa Sí ¿La trompa francesa? Francesa La primera vez en mi vida ¿Cómo es la trompa francesa? No sé Es como una trompeta Pero mejor Es como una trompeta Pero mejor La primera vez En mi puerca vida Que yo de verdad Que escucho eso La trompa francesa Usted no la tiene ahí ¿No tiene la trompa francesa? No, no la tengo encima No, entonces Tiene la trompa puertorriqueña Mira Y por aquí tengo a Jonathan Jonathan, ¿cómo está? Bien, bien, bien ¿Y usted qué? ¿Cuál es el instrumento El de usted? Yo toco bajo Bajo ¿Cómo hace el bajo? Pero muy bajo ¿Cómo hace el bajo? Llegando al piso Correcto Así, ¿verdad? Sí Está desafinado ¿Cómo dice el bajo? Ustedes lo saben cómo es Ese también está desafinado Ok, Jonathan Bienvenido Y por acá tengo a Giovanni Buena ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Cuál es su instrumento? Yo toco trompeta ¿Usted toca trompeta? Trompeta ¿Ah? Trompeta Trompeta Pero la trompeta No es de esas diferentes Pero usted toca así Trompeta Como Luis Aquino Como Jan Duclela Así como Ay, quisiera De los mejores, ¿verdad? Como Acuamito Como Acuamito Pues mira muchachos Yo tengo Yo tengo Dime la canción Mira lo que va a estar pasando Ustedes saben que yo Yo fui a Tic Jockey Por mucho tiempo Y tiraba la música En los pop, la discoteca Y entonces Puse aquí Pusimos aquí la música Y yo le voy a poner Un cantito de una canción Si usted se la sabe Usted aprieta el botón El primero que aprieta el botón Y prenda su luz Me tiene que decir Estamos buscando Cómo se llama la canción Por cada una que acierta Yo le doy 20 dólares A cualquiera de ustedes Y seguimos por ahí ¿Qué pasó? Perdona que te interrumpa Si ellos tienen alguna duda Le pueden preguntar A la enciclopedia de la música En el Puerto Rico Que soy yo ¿A ti? ¿A ti? ¿De verdad? Todas me las sé Todas Bueno, vamos a ver Vamos a comenzar Preparado muchachos Si se sabe la canción Cómo se llama Aprieta el botón Preparado Vámonos O sea, yo la sé ¿Cómo se llama? Que sí No, no, no Por eso que sí vas tú ¿Qué pasó? Que sí de Camilo Ah, que sí la canción Vamos a ver Que sí, correcto Sí, mirá Esa es De Camilo, muy bien Próxima Preparado Preparado Ah, chancho Ese es el trío Los Condes No, 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 no Después de 1899 No, no ¿Cómo se llama La condena canción? Ahí está Sí, no, no Señor No, no No, no, no No, no, no ¿Está bien? Interpretada por el trío Los Condes Ok No fui yo maestro Preparado Si se la saben Aprieta el botón Bonita, bonita Bonita, bonita Bonita, bonita Bonita Ese es de Guillermo Dávila Bonita De David Yankee ¿Ese es quién? Guillermo Dávila Papá, tú no sabes de música Guillermo Dávila ¿Cómo se llama esa canción? Bonita De David Yankee Sí, correcto Bonita, bonita Ese no sabe nada Bonita, bonita Bonita Vamos para la otra Dice muchacho Sancho, papá Ya yo sé quién es Eso sonó hasta en la luna ¿Cómo se llama esa canción? Ese es Freddy Kenton Vamos a ver Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome Suavemente Eso sonó hasta en la luna Es en serio Tiene 20 dólares hasta ahora Mi amigo Joné tiene 20 Jonathan tiene 20 Y Giovanni tiene 40 Preparado muchachos Nos vamos Dice Lo tengo, lo tengo Ese es el Cano Estremera ¿El qué? No Mira Como tú me quieras Como tú me quieras Ellos tocan en todos los proms de Puerto Rico Como tú me quieras Como tú me quieras Pero Otra vez Como tú me quieras A mí Como lo supo Sí Regular Yo te quiero Regular Amigos de Limita 21 Muy bien Próxima Dice Oscar de León Oscar de León ¿Qué Oscar de León y Oscar de León? ¿Cuál tú quieres, Jonathan? ¿Cuál es? Me liberé el gran pombo 20 dólares para Jonathan Muy bien Próxima canción Vamos allá, dice Preparado, muchachos No la saben Yo la sé Rompe, muy bien, muy bien Hasta ahora Joniel tiene 60 dólares Jonathan tiene 40 Giovanni 40, vámonos, próxima, dice así ¿Cómo se llama? This is Africa de Shakira ¿Cómo se llama? This is Africa de Shakira What? La llama África, la llama África No, 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 señora C Huaca, huaca ¿Quién canta eso, amor, sí? Huaca, huaca, huaca y vengo a pie Mira, ¿quién canta eso, amor, sí? Eso, que tú no sabes quién canta eso ¿Quién? Eso, eso, el límite 21 ¿Qué es el límite 21? ¿Cómo se llama la canción? Huaca, huaca Sí, huaca, huaca Huaca, caballo y vengo a pie Bueno, muchachos Joniel se llevó 80 Mi amigo Jonathan 40 Giovanni 40 Todos son ganadores Yo voy una pausa Pero vengo ya Esto es Puerto Rico, gana Vámonos Vengo ya, vengo ya, vengo ya, vengo ya Quiroplaza, tu centro quiropráctico En la Torre de Plaza Las Américas Atendemos todo tipo de dolores Cuello, espalda, problemas de discos, entre otros Llámanos 787-294-2600 O búscanos en las redes Quiroplaza Llegó el momento de la puerta del dinero de Room Sugó Mira, tú estás listo para transformar tu hogar En Room Sugó te ofrecemos las colecciones modernas y de patio Que siempre soñaste Descubre la elegancia y el confort con nuestros diseños contemporáneos Para cada habitación y jardín Desde salas y dormitorios hasta comedores Encontrarás muebles que combinan estilo y funcionalidad a la perfección Y para esos momentos al aire libre Nuestras colecciones de patio te invitan a relajarte y disfrutar con muebles duraderos y elegantes Ven hoy mismo a Room Sugó y dale a tu hogar el toque moderno que te merece Porque tu espacio es nuestro compromiso Room Sugó, tu nuevo hogar te espera Más detalles en nuestras redes sociales y en Room Sugó punto PR Y ya estamos listos señoras y señores La puerta del dinero por 600 dólares Quiero que en su caso usted juegue con nosotros Y busque un número para usted Tengo 20 llaves de la 1 a la 20 ¿Cuál es la llave? Que abre la puerta para que un participante Se lleve los 600 dólares Por aquí tengo a... Kevin Kevin, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Bien Bienvenido ¿Usted está celebrando? ¿Va a celebrar su cumpleaños también? Yo no soy del quinceañero, pero ayudo como tal Ah, usted ayuda Pues eso está mejor todavía Importante, muy bueno Eso está mejor todavía Y lo felicito Usted es familia de los muchachos Usted va porque sí, porque quiere ayudar, cuénteme Del quinceañero, estamos hablando Del quinceañero más grande que va a ser el otro sábado Va a ser 17 quinceañeras Y chicos que cumplen años ¿Usted ayuda? Bueno, ayudo un poco Tampoco es que sea el mejor Mi madre ayuda Todo el mundo ayuda María, Iris, todo Mira, pero tú sabes qué, Kevin Que eso está muy bien Porque es un equipo Aquí todo el mundo ayuda Mira, el camarógrafo que está ahí Ayuda Hace su parte El de producción que es Edwin Hace su parte Adolfo Hace su parte Los muchachos Todo el mundo hace su parte El animador hace su parte Pero sin ello El animador no pudo hacer este show O sea que todo el mundo Tenemos Tampoco es su parte Y no es que tú tengas que hacerlo todo Al contrario Pero se te agradece lo que hace ¿Está bien, Kevin? Bueno Gracias Felicidades, éxito, mi hermanito ¿Qué, Kevin? ¿Cuál es el número para? El doce ¿El doce? Dale con la doce, Kevin Dale con la doce Vamos, Kevin ¿Cuál es? Vamos a ver Ay, 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 ay Ay, Kevin Y no, Kevin No pudo hacer por la próxima Kevin, pase por ahí Próximo, venga para acá Iris ¿Cómo está, Iris? Bien, gracias Buenas noches ¿De dónde viene? De San Juan De San Juan ¿Con quién anda por ahí? Con mi esposo Con su esposo, muy bien Iris ¿Cuál es el número? Me voy con la dieciocho ¿Por qué la dieciocho? ¿Esa es la que es? Lo siento Esa es la que es Lo siento Dale con la dieciocho Dale con la dieciocho Ahí está, Iris Vamos, Iris Ay, ay, ay Hay 600 chinos ¡No! Está por ahí, Iris Mi amiga Qué elegante usted se puso Para abrir para acá Qué linda Gracias ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Cruz Mejor conocida por Santa 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 Cruz Mira, ¿y de dónde viene? ¿De qué pueblo? De Toa Baja De Toa Baja ¿Con quién anda por ahí? Con mi sobrina y una amiga Muy bien Y una pasarla bien Que Puerto Rico gana ¿Perdone? Vino a pasarla bien para acá Muy bien Qué bueno Me estoy divirtiendo muchísimo Pues de eso se trata Usted es un gran, gran animador Gracias, thank you Gracias Gracias por sus palabras Cruz ¿Cuál es el número? La diez La diez Vamos con la diez Vamos con la diez Ahí viene 600 dólares Las chispas están listas Señoras y señores Hoy sí que aprende las chispas Vente por aquí Cruz Vamos Cruz Ahí está mi amor Dale para el otro lado Al otro lado Al otro lado Ahí 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 Y No Como quiera la salud Le doy un besito Bendiciones Un placer Amén Pase por ahí Ayúdame a cruzar Me había visto animal allá En el casino Allá Siempre Tú sabes Sí Nos vemos mi amor Taira Sí ¿Cómo tú estás? Estoy bien ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuál es tu instrumento? Yo toco viola ¿Viola? ¿Es difícil la viola? Sí, un poquito ¿Cuántos años tienes tocando viola? Llevo como cinco Muy bien Taira, ¿cuál es el número? 17 ¿17? ¿Estás segura? Sí ¿Estás segura? Vámonos Sí Vámonos, Taira, vámonos ¡Ay, 600 dólares! ¡Ay, ay, ay! Creo que sí Creo que sí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No pudo ser Taira, pasa por ahí ¿Cuál era el número? Era la uno Ábrelo a 10 Era la uno Era la mira Próximo juego Hay 800 dólares Próximo juego Guajito, ¿qué pasó? ¡Ale, vente pa' acá! ¿Qué pasó, Guajito? ¡Ale, ale, ale! Espera un momento ¡Ale! Espera un momento ¡Ale! ¡Ay! ¿Estoy aquí? Y por qué tú no estás bailando El tiqui tiqui ¡Bailalo! ¡Apréntame el libre! Tú cambias ahí La parte de Morcicuado Mira a ver El domingo en adelante Fuele tiqui tiqui ¿Este es rucina de Morcicuado? ¿Ves? O sea que Iba el tiqui tiqui ¿Qué iba? El tiqui tiqui ¿Aquí? Mira Eh Ponme el tiqui tiqui Porque eso es lo que está en el libreto ¡Ponme el tiqui tiqui! Eso es lo que va El tiqui tiqui, ¿verdad? ¿Tú estás puesto? Tiqui tiqui Que me enseñen el tiqui Que vengas pa' la pista Bailale el tiqui tiqui Que vengas pa' la pista Pa' bailale el tiqui tiqui Esto maestro, mire ¿Qué ha pasado, Cuajito? Cuéntame Tú me ves a mí así feliz Ajá Pero en realidad no estoy feliz ¿Por qué no estás feliz? No No me la puedo quitar de la cabeza Maestro, tristeza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cuajito? Yo pensé que la había olvidado Pero Espérate Cada vez que veo un anuncio de los maones Usted todavía está triste Por Maripili Ningún condo Pero, Cuajito Pero Pero es que no es fácil Yo me enamoré Lo dejaron Llegó el maestro Llegó el maestro Lo dejaron Hola Llegó Llegó maestro Esto va a estar bueno Ajá El profe Lo dejaron Pero Pero Le dieron picota Lo dejaron Me dejaron Y para qué tú quieras ¿Qué pasó? Llegué yo ¿Y qué pasó? No, cuándo Te lo aconsejo ¿Tú vas a aconsejar? Sí Tengo unos buenos tips hoy Ajá Cuajito Echaste un poquito más para el frente Sí Mira Golden Boy Un poquito más Ok A él lo dejaron Es que tengo tortículos en el cuello Tengo que estar mirando para acá Mirando para acá Mira Mira que tengo Ay Dame un masajito en la espalda Dale Ahí Un poquito más para abajo No, no Aquí Es que es un conquilloso en la espalda Ahí está Ahí está Ok A él lo dejaron ¿Cuál es el consejo? ¿Por qué tú te ríes? A ti nunca tan apretado la espalda No Mire Dejale el consejo A él lo dejaron Está triste ¿Qué puede hacer? ¿Qué tips tú me puedes dar? ¿Qué consejos para yo olvidarla? Porque yo necesito olvidarla La primera pregunta que te hago Cuajito Me veo bien, ¿verdad? Nos echábamos Nos echábamos con el Golden Boy Espera, espera, espera ¿Cómo fue que te hiciste? Nos echábamos con el Golden Boy ¿Cómo fue que te hiciste? ¿Cómo fue que te hiciste? ¿Adiós? Mira eso ¿Qué pasó? Mira cómo hace Mira cómo hace ¿Cómo me veo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Mira Acaba de ir al consejo A él lo dejaron Lo dejaron Le dieron picota Afuera No quieren estar con él ¿Qué puede hacer? ¿Tú te acuerdas de Carlitos Maldonado? ¿Qué qué? ¿Tú te acuerdas de Carlitos Maldonado? Sí El muñequito que se sentaba en la falda Sí, dale, dale ¿Qué puede hacer? Dale Voy a empezar con los tis, cuajito Dime Cuando usted se sienta mal Usted va a su psicóloga Ajá Habla con ella Se desahoga Eso está muy bien Y después sales con ella Con la psicóloga Sí, claro No, la psicóloga no está para eso Yo puedo invitarla, verdad Me puedo ir a janguear con ella Así podemos hablar Y podemos tener una sesión En un pop Una sesión en un pop Pero señor Oye, si usted está enamorado Ustedes acaban de dejar Y va para allá Ale, tú no sabes mucho Él sabe mucho Mira, él tiene experiencia Claro que sí Segundo tips El segundo Y ya me está gustando Escúchame bien Ya se me está olvidando Ajá Cuando usted esté deprimido Ajá Como estoy ahora Usted sale con sus amigos No exprimido Deprimido Deprimido Usted sale con sus amigos Y con sus amigas Y ¿sabes qué? Se emborracha ¿Qué? No, 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 no Y eso te ayuda a olvidar Todo lo que te ha pasado Mire, señor O sea, que yo tengo que... Cuando usted está deprimido El alcohol Es un depresivo Lo peor que puede hacer Usted se va a sentir bien En el momento Las primeras dos horas Después un depresivo No le diga eso Porque después va a tener la ansiedad Y entonces sí que va a llorar Va por encasión Va por encasión Va por encasión En Ricardo Montalí Va a empezar a llorar Ya me estoy sintiendo bojacho Y el tercer tips Ajá Y el mejor de todos Tienes que hacerte un cambio, cuajito ¿Cómo que un cambio? Un cambio de imagen Sí Pero si ella lo quería así Lo conocía así Oye, es verdad Me voy a afeitar Me voy a recortar Te pones bien bonito Ajá Y de una vez Vas al gym Oh, esa es buena ¿Quién no se ha dejado Y ha jancado para el gym? Eso está bueno Yo voy para el gym Después que lo dejan Hay que todo el mundo Se pone bueno ¿Y qué hago en el gym? Cuando te dejan Hay que todo el mundo Se pone bueno ¿Y qué hago en el gym? Háganme caso a mí Yo sería el golden boy Golden boy Vas al gym Ajá Vas a donde la persona indicada Ajá Que es la entrenadora Ajá ¿La entrenadora? Entrenadora ¿La qué dijo? Entrenadora Entrenadora Ajá Haces la rutina de pesa con ella Ajá Y después te la llevas Y sales con ella No señor Porque es que Oye, esa es buena idea Él te está diciendo Que está enamorado Voy a papá ¡Oh sí! Para, papá Para, para, para Para, papá ¡Stop! Bueno, váyase Porque tengo poco tiempo Por culpa del infeliz este Jaque para allá Jaque para allá Golden boy No te me, a mí no te me pegue Mira, ¿qué pasó animal? Dale rapidito Dale rapidito Mira, papá Es que vengo a traerte Lo mejor que te Lo que te puede haber pasado En la vida Es conocerme a mí Tengo la pieza clave Para tu empresa Sin esta pieza Tú no puedes hacer nada En tu empresa Y la vas a necesitar Desde el día cero Hasta el día En que cierres la empresa Y sin esta No puedes hacer nada Es importante La más importante De todas las piezas Es la pieza clave Escúchame bien La pieza clave De tu empresa La quiero ¿Cuánto vale? 500 500 Lo tengo aquí Lo tengo aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Infeliz No, porque es importante Para mi empresa Siga al próximo nivel Claro, esta es la pieza ¡Viene! ¡Viene Moncho! Para, para, para ¿Qué es esto? Un bolígrafo Esa es una pieza importante Sin eso tú no puedes Firmar los cheques Sin eso tú no puedes Firmar el contrato Sin eso tú no puedes Hacer nada Y la vas a necesitar Desde el primer día Que firmes el contrato Hasta el último día Que firmes tu jetiro Otra vez me cogeron de bobo ¡Mire, me voy a una pausa! ¡Vengo ya hasta Puerto Rico! ¡Gana! ¡Y que 500 pesos! Otra vez, te cogieron de bobo ¡Mira, no te despegues! Disfruta de los mejores juegos Entretenimiento Bebidas y comidas En Dave & Busters Visítanos en Plaza del Sol Bayamón Y Plaza Las Américas El lugar perfecto Para tu grupo Es Dave & Busters Oye familia Yo quiero que ustedes Vengan para acá La vamos a pasar fenomenal Y súper bien Y vamos a jugar ¿Cómo hacer esto posible? Envíame ahora mismo La palabra público Al 787-420-9020 Que te vamos a estar llamando Para que coordinemos El día que quieras venir Así que atrévete Y vente para acá Ya lo sabes Envía la palabra público Al 787-420-9020 Y visítanos Y ahora vamos Con los saludos de Tati Eso Rapidito Comenzamos con Alejandra Texidor Que cumpleaños Muchas felicidades Muchos besos Seguimos con Marien Roque Jefa de Boletería Bellas Artes Manuel González Quieren Olivera Helen Colón Miguel González Feliz cumpleaños también Miguel Ángel Pizarro Oración por Pedro Pizarro Del barrio Zapatera Nilca Rodondón Socorro Rosario Tenemos de Bayamón De Puigún De Puigún Y aquí tenemos entonces Saludos a Eddie Esther de Guayanilla Chili Carmen Fermín Yeri De Patilla Peter Y Aida de Guayanilla Recuerda que seguimos con Una breve pausa Esto es Puerto Rico Gana Ven a disfrutar de Puerto Rico Gana El show en vivo Solo debes enviar La palabra público Al 787-420-9020 Te esperamos Para sacarnos fotos Saludarte Ven a Puerto Rico Gana Mañana sábado Mañana sábado Puerto Rico Gana Va a estar a las 5 y 30 de la tarde Así que vaya con toda su familia Con los nenes Con mamá, papá Los abuelitos Puerto Rico en el show Va a estar a las 5 y 30 de la tarde Llega temprano Que el show es a las 5 y 30 En la fiesta de Río Grande Y el domingo ¿Tú sabes para dónde vamos? Un sitio que a Morsi y Cuajo le encanta Vamos para el Rancho Original En Guabate Este domingo Puerto Rico Gana El show va a estar Mira, en el Rancho Original Y el show es a las 3 de la tarde Así que vamos Pa' Guabate Y ahora Y ahora Señoras y señores Ya estamos listos Nos vamos con suelta Suelta la cadena Venga para acá La primera participante Gloria y Mar De tu planta PR.com Gloria y Mar Coge la llave indicada Y te lleva la planta Gloria y Mar ¿Cuál es el número? La 16 La 16 Ven para acá a Glorimal Vamos a Glorimal Ay, ay, ay Se va, se va No A Glorimal pasa por ahí Gracias mis amigos Oye no hay ¿Cuál era el número? ¿Cuál era el número? Era el ¿Quién sí? Déjame Aquí Ábrelo ahí Era el 3 Mira era el 3 Era el 3 Era la 3 la que abría Mi amigo No hay tiempo para más Buen fin de semana Dios los bendiga a todos Bendiciones Nos vemos este domingo Puerto Rico Hogar El programa del pueblo Bendiciones El invierno Que se cumplan tus sueños Amén Liado Amén